Música Milakesh, hermanos y hermanas solares Lo reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya, ancestral Conócete a ti mismo, a ti mismo Conocerás al universo Y bueno, aquí retomando nuevamente Cuando hacía videos caminando y eso Hace un rato que no los hago y salí a caminar Una serie de experiencias porque maya me comenzó a seguir Y bueno, Pakal se regresó porque es más pequeño Y su territorio, pero luego hay muchos perros Y hubo ahí un perro no perra Se le aventó y casi se pelea Me tuve que meter y bueno Acabamos de pasar el día del perro Este jueves Seis de septiembre del dos mil dieciocho Tenemos el día de El mono Eléctrico Ox Chuen El quín Ciento Doscientos Once Con el tono tres Los tres puntos en numerología maya Activamos el servicio Vinculamos el par de opuestos Para alcanzar el propósito Que nos marca La onda encantada de la luna Purificarnos emocionalmente Limpiarnos Sentir las emociones Y no consentirlas Evitar reprimirlas Porque a menudo reprimimos Las emociones Y lo hacemos a través De la energía de Chuen El mono No tomándonos la vida tan en serio Riendo Jugando El mono entra Y sale del maya De la ilusión No se toma la vida tan en serio Un buen día para reír Siempre es un buen día para reír La risa es sanadora Pero se nos enseña Que como Adultos Debemos Ser ser serios Y bueno Ser como niños Realmente Un buen día Los días mono Es probable Lo improbable Si llega a suceder Algo Imprevisto Recomendable Reírnos Reírnos No tomarnos Los tonos en serio Porque la energía del mono Hace que Que nos perdamos Y nos compliquemos más No es como cuando Esos días que te levantas De malas Como de malas Te pegas con el cajón Y luego surge otra cuestión Y se comienza a dar más Y entre más nos enojamos Más las situaciones Que nos causan Conflictos Suceden Entonces bueno Es la energía del mono Y también sanar Nuestro niño Interior Eso es muy importante Porque La mayoría Tenemos heridas De la infancia Y bueno Nos cuesta Verdad El El sanarlas El perdonar Sin perdón No hay evolución Y perdonarnos A nosotros mismos Especialmente En esta Onda encantada De De la luna El mono Nos recuerda También Que esto Que estamos Transitando Es un maya Es una ilusión Parece muy real Porque Pues bueno Estamos aquí Pero este es Como un sueño Que eventualmente Termina esta experiencia Física Y lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Entonces No perdernos Ahora El tono Tres Numerología Maya Los tres Puntos Es la Vibración De Activar El servicio De vincular El par De opuestos Aquí estoy Tratando De cambiar De mano Vincular El par De opuestos Y Nos recuerda Que no hay Mayor llamado Que brindar Servicio 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 A los demás Cuando brindamos Servicio A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para Para la tierra Hay dos caminos Servicio Al ego O servicio A los demás La mayoría La mayoría Brindamos servicio Al ego Solamente Nos interesa A nosotros Y ya estuvo Cuando brindamos Servicio A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Y vincular Y vincular Nuestra polaridad Nuestro par De opuestos Esto es muy importante Somos duales Nos guía El águila Amén Que rico sol Que nichajau Aquí para que lo vean Un poco A ver si se ve ahí Vean nada más Una panorámica Aquí en el pueblo Caminando El águila Es la visión Planetaria Nos recuerda Que cuando Cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Elevar Nuestra visión A menudo Cuando tenemos Una situación Densa Consideramos Un problema Nos enfocamos 80% Del tiempo En el problema Y 20% En la solución Cuando lo cambiamos Y nos enfocamos 20% En el problema Y 80% En la solución Todo cambia También es el servicio Entonces tenemos Doble servicio El águila Es un sello De servicio Y bueno El tono Tres servicio Recordándonos Brindar ese servicio Ayudar Ahorita yo ya sé Que parte mi camino Y cuando me cambio Porque soy como Un vagabundo espiritual Que anda por todos lados Sin hogar fijo Es parte de mi camino Dejemos que pase aquí El gas Y ahora Con maya Y con pacal Ayudarlos Y la verdad Me hace algo hermoso Me han enseñado Tanto En tan pocos días El agradecimiento El Como realmente No necesitan mucho Tienen su comida Y un espacio Y se la pasan Juega y juega Y nuevamente La energía del mono Jugar El águila Nos recuerda Que Las posibilidades Hay muchísimas posibilidades Y prestar atención A las decisiones Que tomamos Cada decisión Tiene un beneficio Y un costo El águila Surca por las alturas Y bueno Continuamos En la trecena maya O onda encantada De la luna Muluk La luna Es el sello maya Número Nueve Y la luna Nos recuerda Las emociones Sentir las emociones No consentirlas Es la purificación Emocional Y las emociones Nos guían Voy a ver Que pase un poco Aquí Así están los pueblos Bueno Mucha gente Como que el ruido Les molesta En los videos Hay gente que me ha dicho ¿Por qué no los has hecho así? ¿Por qué no he salido? Y eso Pero ahora que se lo estaba Caminando Dije Lo voy a hacer Sentirlas Las emociones Están a flor de piel Personalmente Con los perritos Wow Ha sido una catarsis Impresionante Y fluir Encuentra un espacio Solo Un espacio Sola Llora Siente Realmente O sea Las lágrimas No son siempre De dolor De algo Nos hacen sentir Como mal Cuando ves llorando Alguien Inmediatamente ¿No? Entonces Purificarnos Emocionalmente Y perdonar Este Para allá está La universidad Y bueno Estamos aquí En la montaña Bajando Voy a ir a Pasar a la universidad Hay un banco Sacar un poco De dinero Que necesito De mi fortuna Y bueno Luego voy a ir A Chamil Para el mercado Y bueno Acá seguimos ¿No? Entonces Perdonar Sin perdón No hay evolución Y el perdón Se da En ese momento Que nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Entonces Bueno Para allá Yo les estaba enseñando Según yo Que para allá Era Pero me acuerdo Que la cámara Estaba al revés Entonces Bueno Allá es la universidad Entonces Bueno Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 páginas Años de investigación Con información Valiosísima Y un video Personalizado En el cual Puedes Realmente Verlo Varias veces Y Conocer más Las tendencias De tu energía Los mayas Los maestros Del tiempo Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Si te interesa Visita Astrologia Maya Punto com Factor Maya Punto com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valor Y respeto Y bueno Ya voy a llegar A la avenida Principal Aquí les voy a mostrar Un poquito Por donde voy Ya salir a la avenida De la universidad Y Tiempo perfecto Ya ahorita Ya se me cansó El brazo En la que es Hayun Funabtu Eva Maya Eva Jó L 의 Un hearsay De la avó Es Me Música Gracias.